Dentro de seis meses, quienes suelen transitar por la ruta 245 entre Puerto Jiménez y Playa Karate ya no tendrán que exponerse al peligro que implica cruzar el río en época seca, ni a la imposibilidad de paso cuando el afluente se crece en temporada de lluvias. A partir de este 2 de marzo comenzarán a correr los 180 días efectivos para el armado y lanzado de cinco puentes modulares metálicos, además de obras afines a la instalación de estas estructuras, anunció el ingeniero Iván Fonseca de la Gerencia de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad. Detalló que a partir de mañana martes se trabajará con paso regulado durante el día para colocar los pasos sobre las quebradas Sombrero, Carbonera, Bijagual y La Camañín, así como sobre el río Piro. Las obras en los cinco puentes tienen un valor superior a los 2.000 millones de colones y consiste en la habilitación de varios pasos provisionales para el acceso de la maquinaria y materiales a lo largo de toda la duración del proyecto. Se construirán bastiones metálicos y posteriormente el armado y lanzamiento de los puentes modulares, finalizando con los rellenos de aproximación y elementos de seguridad para el acceso a los puentes. Los puentes modulares para instalar en la luta 245 son, en la quebrada Sombrero estamos hablando de una longitud de 36.59 metros para un ancho total de 6.045 metros y ancho transitable 4.2 metros. Quebrada Cambronera una longitud de 30.48 metros, quebrada Camañín 30.48 metros, quebrada Bijagual 39.62 metros y río Piro 54.86 metros.